Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos una gran invitada. Ella es Elvira López, que es madre de familia de tres hijos. Y pues viene a platicarnos en el programa lo que ha padecido en todo su trayecto de vida con sus hijos, el problema de la inclusión en las escuelas. Ella tiene un hijo con síndrome de Asperger. Y bueno, pues el no ser inclusivas las escuelas, pues a veces no sabemos todo lo que podemos provocar a una familia. Entonces, bienvenida Elvira. Muchas gracias, gracias Conchita por invitarme y a platicar sobre este interesante tema. Sí, no, yo te agradezco mucho porque no es fácil pues venir y sentarse y platicar sobre todo lo que se ha padecido, ¿no? Entonces, platícanos un poquito. Pues tienes tres hijos, estos tres hijos son los mayores, el mayor, el menor. ¿Quién es el que...? Mira, tengo tres varones, uno de 17, uno de 14 y el que tiene el síndrome de Asperger es Carlos, que es el más pequeño. Tiene siete años y actualmente está cursando segundo de primaria. ¿Y cómo ha sido ese peregrinar que has tenido desde que te enteras que tiene este síndrome? Fíjate que me entero porque él termina el kinder y lo muevo a una escuela por conveniencia de cercanía, ya sabes. En el kinder se notaban ciertas cosas, pero no me decían las ciencias ciertas y se veía algo, ¿no? O sea, como que falta también esa apertura de las escuelas, de acercarse a los padres de familia y decir algo está pasando, ¿no? Para que hagamos equipo y podamos hacer algo por los niños, porque al final el bien, tanto de las escuelas como nosotros como padres, es el desarrollo óptimo del niño, ¿no? Así es. Entonces, cuando lo cambio a una primaria chiquita, pues no sabíamos nada, o sea, sabíamos que había como focos de lenguaje y ciertas características en Carlos, porque aparte su Asperger es muy leve, entonces no era como muy notorio. Entonces, cuando lo cambiamos a esta primaria, el Asperger se manifiesta tal cual por la tensión, por la presión que sufría Carlos, presión no por la escuela, sino por el estrés que le provoca un cambio de escuela, ¿no? Como a cualquier niño y primaria, ¿no? Claro, aparte. De venir de un preescolar donde todo es más juego, ya formalizar una primaria, entonces él empieza a manifestar ciertas conductas diferentes a otros niños, algunos a presentar golpes, a presentar agresión cuando él no era así. Entonces, me manifiestan esto en la escuela y yo digo, algo está pasando, se sale de la escuela, empieza a letear los brazos, que es una de las condiciones del Asperger. Siempre manifiesta que dolor de cabeza, yo dije, algo no está bien, ¿no? Tú como mamá sientes, algo no está bien. En la escuela nos dieron mucha apertura, sin embargo no tienen un departamento psicopedagógico, entonces yo necesitaba ese apoyo. Entonces era como nota tras nota, ¿no? Todos los días algo había con Carlos, se sale del salón, le duele la cabeza, el ruido, las luces. O sea, se hace cuenta que se manifestó el Asperger a la N. Entonces yo dije, algo no está bien. No sé por qué llega a mí esto de, ¿tiene Asperger? O sea, yo no había nombrado mucho esto, pero dije, algo tiene, llegó en mí, tiene Asperger, me pongo a investigar por mi cuenta y digo, puede ser que sí lo tenga, ¿no? Entonces decidimos que lo mejor era sacarlo de esta escuela, porque aparte el tema de la inclusión es importante en las escuelas, pero también, ¿sabes? Un tema muy importante es el conocimiento y la conciencia de las mamás. Porque luego las mamás alrededor... Hacen la presión de que no esté niño. Exacto, porque a lo mejor este Carlo golpea a un niño y Carlo al día siguiente llega un chocolatito, pide disculpas y entre niños se arreglan, tú sabes, de volada. El problema muchas veces somos las mamás, ¿no? Que lo ponemos mucho más grande. Obviamente yo hablo por teléfono, me disculpo a nombre de Carlo. De verdad me sentía muy, muy apenada por lo que Carlo había hecho. Pero las mamás lo empezaron a hacer muy, muy grande. Entonces la presión para mí fue tan grande que decido sacarlo al mes. Al mes, entonces... ¿De su primer año de primaria? De su primer año de primaria, ¿no? Entonces dices, ¿estamos a finales de septiembre? Ah, pues justamente hace un año estaba yo pasando por una crisis terrible y pues a buscar escuelas. Entonces yo empiezo a hablar a este... A la vez, a la par de todo esto yo estoy hablando con psicoterapeutas para hacerle un diagnóstico. Pero un buen diagnóstico te tarda alrededor de un mes. Entonces dije, en lo que sí es o no es, yo tengo que moverlo. Y me decían, una opción puede ser Montessori. Entonces yo empiezo a hablar a todas las escuelas Montessori y les digo, ¿tienen lugar para Carlo? Sí, vengase, vamos a una entrevista. Y yo en la entrevista dije, ¿está siendo diagnosticado porque pudiera tener Asperger? ¿Presenta tales conductas? Yo muy sincera y honesta, porque te repito, lo que yo quería era hacer como una mancuerna con la escuela para que trabajáramos juntos. Y curiosamente cuando yo digo eso, híjole, ¿qué crees? Ya no hay lugar. Híjole. Y así pasó con tres escuelas Montessori. Entonces yo dije, híjole, no puede ser que estemos en el 2018 y no haya esta apertura, no haya esta empatía. Y pues se nos ocurrió meterlo en la misma secundaria, también hay primaria donde está mi hijo, el de en medio. Les platiqué todo el caso y ahí hubo todo lo contrario. Fue así como, si es la escuela ideal para Carlo, adelante. En ese sentido sí hubo inclusión y hemos trabajado muy de la mano con las psicólogas, con las maestras. Entonces sentimos que vamos respirando. Sí, pero sí, adelante. Sí, perdón. Fíjate que lo importante que tú dices, esa parte de los colegios de no abrir el tema, porque si abres el tema te compromete. Y entonces o lo corro o me preparo para poderlo atender bien. Entonces implica pues moverme de donde estoy, porque ciertamente los profesores y las maestras de primaria, de secundaria, preparatoria, no estamos preparados para recibir niños pues con diferentes tipos de síndromes o con diferentes tipos de, pues, problemáticas de aprendizaje o que son ya muy comunes en hoy día, ¿no? Entonces siguen sin preparar en esa parte. Entonces uno ha tenido que prepararse, pues, con especialistas, con personas que sabemos que están muy, muy inmersas en estos temas y ellos, pues, te pueden ir orientando al colegio, pero si es difícil, o sea, no solamente es que la escuela diga, ah, bueno, sí, eso que tú acabas de mencionar de las mamás, ¿no? Sí, tengo apertura, el colegio, te lo acepto, preparo a mi maestra, nos preparamos y vamos atendiendo y nos vamos de la mano, ¿no? Pero muchas veces la presión de los demás papás, esa falta de comprensión, de, pues, de empatía, ¿no? De decir, ah, bueno, pues, vamos a ayudarlo entre todos, ¿no? A ver, hijo, hay que ayudar a alguien porque él necesita estar con ustedes, él va a ir aprendiendo poco a poco cómo se tiene que comportar, etcétera, ¿no? Y hemos visto un cambio muy tremendo en Carlos de hace un año ahorita, precisamente porque trabajamos terapeutas con las psicólogas, terapia de lenguaje, terapia psicomotriz, o sea, muchas terapias que ha llevado Carlos, que ahorita ya han ido disminuyendo mucho, pero que este trabajo no se acaba, ¿no? Entonces, la verdad es que cada ciclo escolar, ahorita en segundo yo también entré con las mises porque es como si fuera volver a empezar. Sabemos que mucho del éxito de un ciclo escolar no solamente depende de los directores de la escuela, depende del tipo de las maestras que te toquen, ¿no? Entonces, dije, híjole, sí estamos como cada dos meses vamos con las maestras, les explicamos que sí o que no, le damos herramienta a Carlos, Carlos, si te empiezas a sentir ansioso, tú vas con la misi y entonces hablas. Pero a su vez nosotros ya tuvimos que haber hablado con las maestras porque sí sabemos que tienen toda la buena intención en apoyarnos, pero que no existe el conocimiento. Así es. Entonces, yo dije, bueno, yo me voy a dar a la tarea, todavía no lo acabo, en hacer como un tríptico para compartirlo ahorita, pues por lo pronto es con sus maestras y decir qué sí es el Asperger y qué no es el Asperger, qué puedes obtener de Carlos si lo retas, qué no, qué mejor no le intentes como presionarlo mucho, por ejemplo, a escribir mucho. Son niños que se cansan porque su tono muscular es muy bajo, ¿no? Pareciera que nada más el Asperger es el aleteo, que se disminuye, Carlos ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque está tranquilo, ¿no? Va mucho más allá de eso, es como el tono muscular, el lenguaje, hoy estaba haciendo tarea con él y es como, él escribe como lee, ¿no? Cara, pues escribe cada, porque todavía el lenguaje lo estamos trabajando. Entonces, ese tipo de cosas es como informarlos a las escuelas y en un dado momento, la verdad es que yo sí estoy como abierta hasta hablar con los padres de familia y decir, esto sucede, dense la oportunidad, papás, de tener un compañerito como Carlos en donde sus hijos van a salir muy beneficiados, porque es la inclusión, porque es ver algo diferente, ¿no? Claro, claro, claro. Y es que, y así es el mundo. O sea, no somos todos parejitos, todos iguales, ¿no? Si no somos diferentes. A mí me llamaba mucho la atención en una niña que le comentó a su mamá que este, que tenía una compañera que, pues, que tenía, que era rara, ¿no? Le decía, mamá, es que mi amiga es rara, ¿por qué? Y la mamá ya sabía y la mamá le dijo, pues mira, es como, tú eres muy buena para dibujar, tu compañerito, tu hermano son muy buenos para el fútbol, este, tú, a ti no te gustan las matemáticas, te cuestan mucho trabajo, entonces, pues, a él le cuesta trabajo, o a ella le cuesta trabajo esta parte, ¿no? Y así. Entonces, tiene mucho que ver lo que digan los papás para que los niños como reaccionen, ¿no? Exacto. Nosotros en el colegio tenemos varios niños en primaria y en secundaria, y pues sí ha sido todo un reto, nosotros sí tenemos esa apertura, pero no solo es la apertura, sino también es prepárate, ¿no? Entonces, tuvimos que traer especialistas en el tema para que pudieran capacitar a todos los maestros, sobre todo cuando, es más fácil cuando están en primaria, porque es una Miss, ¿no? A lo mejor viene la de inglés y viene la de, pero es un ratito, pero con la que más tiempo pasan es con la Miss de primero, de segundo, ¿no? Entonces, la Miss lo va conociendo, y con toda esta información que ustedes les van dando, es bien importante lo que ustedes hacen, y yo sí te quiero felicitar en ese sentido, porque hay papás que lo niegan, ¿no? Porque, pues, ¿de quién fue la culpa tuya? ¿De tu esposo? O sea, eso es eso. Y se pasan culpándose, y entonces prefieren evadir y decir, no es cierto, eso no pasa con mi hijo, la escuela está mal, y entonces van de escuela en escuela en lugar de decir, a ver, vamos a enfrentar el problema, vámonos con un terapeuta especialista que nos diga, que nos lo diagnostique, y si es, que nos diga cómo lo podemos ayudar, ¿no? Porque esto es un tipo de autismo, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros hemos tenido aquí en el programa varios especialistas, tanto de este síndrome como de autismo, y todos, hasta el autismo, ya más declarado así, tiene remedio, o sea, se puede controlar. Exacto. Y pueden hacer una vida completamente normal, ¿no? Entonces, nada más es cuestión de tener la disposición, ¿quién? Pues, la maestra que le toque, o los maestros en secundaria que le toquen, la escuela, los directivos, y los padres de familia, que también son muy importantes, el terapeuta, y hacemos equipo, y entonces el niño sale adelante perfectamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Ahorita que regresemos del corte, quisiera que nos platicaras, ¿qué es lo que más has sentido tú, o ha sido más fuerte para ti, de todo esto que has vivido, ¿no? Que tienes poco tiempo, con el más pequeño, y qué ha sido lo más fuerte, y qué es lo que te gustaría, que en este programa, que lo escuchan padres de familia, directivos, maestros, ¿qué te gustaría a ti como mamá recibir, ¿no? De esta situación. Entonces, ahorita que vengamos, pues, que nos platiques esa experiencia que quisieras tener, o sea, a mí me gustaría idealmente tener tal cosa, y qué no me gustaría, o qué he sufrido más yo de todo esto, ¿no? Para que también, pues, muchas veces las escuelas no nos damos cuenta, pues, de lo que está pasando la madre, ¿no? O el padre, los hijos, los papás, con un niño así, ¿no? Entonces, que no encuentran espacio, ¿dónde? Y dices, bueno, pues, ¿dónde lo voy a poner, no? Dice, a mi hijo vino a este mundo, donde el mundo tiene que ser incluyente, ¿no? Y la reforma educativa lo dice, ¿no? Desde hace muchos años, dice que tenemos que hacer las escuelas inclusivas. Ya no hay escuelas especializadas, ya tienen que ser inclusivas. Entonces, cuando regresemos del corte, ¿te parece bien que platiquemos de eso? Pues, regresamos ahorita en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia, y estamos con el tema de la inclusión. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos aquí con Elvira López, que ella es una madre de familia de tres hijos y que tiene un hijo con síndrome de Asperger y que está ella ahorita platicando su experiencia, pues, sobre lo que ha tenido que vivir, sobre todo en el ámbito escolar, ¿sí? Entonces, Elvira, decíamos, ¿qué es lo que más te ha dolido o qué es lo que más ha sufrido con todo esto, no? De, sé que enfrentarte a una situación así, pues, no te la esperas, ¿no? Pero, pero además de, de, de esta parte de aceptar tú como madre y como, tu esposo como padre o tu familia, tus hermanos, los, los niños, ¿no? ¿Qué más de, de esta parte es lo que, lo que te ha dolido, lo que has sufrido, lo que...? Fíjate que yo creo que lo primero que sufrí como, fue como, como no lo supe antes, ¿no? Me hubiera encantado que desde los pediatras, platicando yo con la neuropediatra, que los pediatras tuvieran conocimientos neurológicos sobre lo que sí, lo que no, lo que estás viendo como normal, que ahorita no se llama normal, sino neurotípico, ¿no? Los niños neurotípicos o los niños con algún síndrome, como en el caso de Carlos. Entonces, yo decía, ¿cómo no los, desde los pediatras te dicen algo está pasando? Porque había focos rojos, que ahorita ya sé que existen, por todo lo que he estudiado, que es como el bajo peso al nacer, como algunas características que ya traía Carlos desde el embarazo, que te daban como foquitos de alarma. Entonces, me hubiera gustado saberlo más, porque lo hubiera podido estimular aún más, ¿no? Y lo mismo en el kinder. O sea, me hubiera gustado que las escuelas se empaparan un poquito más, así como ya es como más conocido el déficit de atención o el TDAH, que ya las maestras están un poquito más empapadas, como que también existiera este filtro para que las maestras las educaran también en este tema, porque ellas no lo saben. No es que no lo quieran, pues no lo conocen, ¿no? Yo tampoco conocía a Asperger hasta que se dio esta situación. Entonces, como que hubiera un filtro hacia ellas, como, a ver, este niño si está comportando, si desde el lenguaje ya no estoy viendo que algo está bien, ahí ya hay un foco rojo. Si no me está socializando como debe, o si hay un juego en equipo y él está contando hormigas o cortando... O sea, sí hay cosas que te van... Claro. La motricidad, ¿no? O sea, Carlos caminó mucho más tarde, tardó en brincar. O sea, todos estos juegos que se hacen en la escuela, que dices, híjole, algo no está bien, algo está pasando, me hubiera gustado que se empaparan y me lo dijeran, porque cuando yo regreso... Bueno, hablo por teléfono con una de las maestras del preescolar para decirle, oye, ¿crees que Carlos pudiera tener Asperger? Y eso porque yo lo intuí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Dije, híjole, como no me dijiste antes, ¿no? Claro. Dices que sabes que no todas las mamás reaccionan tranquilamente, ¿no? Sí. Lo niegan o nos cuesta hasta que se los lleven o nos demanden. Entonces, es como buscar el punto justo medio de nosotros como papás, decir, la escuela no es tu enemigo, la escuela te está ayudando. Así es cualidad. Pero también habemos papás que somos aliados, entonces que buscamos esa parte de la escuela. Si tú estás viendo algo en mi pequeño, dímelo, porque vamos a ser equipo. Sí me va a costar enfrentarlo, porque te digo, no fue fácil. Claro. Sí entré en crisis, pero al mismo tiempo que entré en crisis, al mismo tiempo yo ya estaba buscando terapeutas, ¿no? O sea, sí lloraba por un lado en las noches, pero al día siguiente ya tenía una terapia o ya tenía una evaluación o un diagnóstico. O sea, sí me movía, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte fue como muy difícil, el que hubiera conocimiento. A veces dices, híjole, ojalá existiera una escuela especial para estos niños, pero también dices, el mundo no es así. No es así. El mundo no es así. Entonces, lo que te digo, o sea, que hubiera como pláticas con los papás, que lo vieran de la manera más normal, de decir, oye, qué padre, más bien en vez de verlo como algo malo, oye, es algo bueno para mi hijo, algo bueno va a sacar de esto. Es como el niño que llega con silla de ruedas, pues, desarrolla la empatía a los otros niños en ayudarlo, en cargar, en empujar la silla, ¿no? Entonces, dices, todos salen beneficiados y les aseguro que también aprenden los niños mucho de estos niños como Carlos, de los niños que llegan con sillas de ruedas, ¿no? Por supuesto. Salen muy beneficiados. Eso fue de lo más, fíjate que de lo más triste, ¿no? Esa parte de detectar, ¿no? Ciertamente hay papás muy complicados en la detectación. Cuando tú les dices, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasa en el preescolar, cuando la psicóloga se acerca y dice, pues, a mí me gustaría que le hicieran un mapeo cerebral, por ejemplo, porque estamos detectando esto y esto y queremos ver si esto es conductual o es orgánico. A lo mejor esta tiene alguna situación. Y muchas veces los papás se ofenden. Claro. Y entonces dicen, no, mi hijo está bien, lo que pasa es que ustedes no pueden con él, en casa se porta perfecto, aquí se porta mal, o aquí es donde hace las situaciones, en casa no hace nada, todo muy bien. Sí hay ese tipo de papás, pero aún con todo y eso yo creo que nosotros la responsabilidad y nuestro deber es informar. Por supuesto. Porque nosotros estamos con sus hijos la mitad del tiempo. Entonces nosotros, así como ustedes pueden detectar y decir, híjole, no caminó, como que no caminó a tiempo, como que me late que aquí hay algo raro, como que, pero tú no eres la especialista. Entonces, las maestras tampoco, pero ellas sí están también más empapadas del desarrollo de los niños, porque precisamente ellas tienen conocimiento de cómo se debe de comportar un niño de tres años, como de cuatro, como de cinco, ¿no? Y entonces si yo estoy viendo que este niño o este otro niño, o el lenguaje simplemente, ¿no? Nosotros aquí detectamos muchos problemas del lenguaje y entonces, a ver, papá, su hijo necesita terapia del lenguaje porque no habla bien. No, es que yo así era de chiquito y yo ahorita hablo perfectamente, sí, pero es que esto incluso los niños, pues a veces chiquitos son crueles, ¿no? Y se ríen de cómo hablan los otros niños. Entonces, a veces no te lo toman tan en serio, pero aún con todo y eso creo que la escuela está obligada, pues avisarle al papá, no importa, pues hay que saberlo decir porque también no lo vas a decir bruscamente y sabe que tiene, sino hay que saberlo e informar, decir y decirle, y estamos dispuestos a ayudarte, ¿no? Nosotros decimos, si sale algo, bueno, pues va a tener que ir con un terapeuta y entonces el terapeuta viene y nos dice, así como le va a decir a la mamá qué tiene que hacer y cómo lo tiene que tratar y si pasa esto, qué es lo que tienes que hacer, pues igual viene al colegio y hace lo mismo. Incluso a veces vienen y observan todo un día, ¿no? Y entonces ya llegan con sus recomendaciones por escrito y nos dicen, así tiene que ser, ¿no? Entonces, esa sería de la parte. Entonces, yo te decía, ¿qué es lo que te gustaría que cambiara? Bueno, pues en parte contestaste un poco esta pregunta con la anterior, ¿no? El que tuviéramos más conocimiento, ¿no? Yo creo que aquí sí hay que prepararnos mucho más. Los directivos debemos de estar más conscientes que cada vez hay más niños con alguna situación. Exacto. Hay muchas situaciones, ¿no? Y cada vez hay más niños y entonces tenemos que estar preparados para poderlos atender como ellos se merecen o sea, inclusive tenemos que hacer adecuaciones curriculares, ¿no? Y entonces si yo digo, híjole, este niño está mal, pues voy a tener que hacer una adecuación curricular y qué flojera, ¿no? Entonces mejor no digo nada y les... Y entonces, pues esto no es vocación de maestro, ¿no? O sea, ahí el que le cueste trabajo hacer esta parte, pues que se cuestione su vocación porque finalmente estamos para ayudar a los niños y yo creo que ahí esa sería pues una parte, ¿no? El estar como más preparados los maestros y más abiertos. ¿Qué más te gustaría que hubiera podido o que pasara? Fíjate que también hubo... Ahorita me acuerdo que a los tres años y medio le mandaron en el preescolar, se acercó la psicóloga para decir que le hiciera un estudio a Carlo y este, con un psicólogo que se dedica a detectar autismo, le dije, ¿estás sospechando de autismo? O sea, a mí autismo me sonaba así como a lo lejos, ¿no? Ajá. Y este, no, pero tú llévalo. Total que hice un estudio que me salió muy caro y que lo haces por los niños con gusto. Pero así como hice el estudio, así lo entregué y así se quedó. O sea, nunca hubo una respuesta. Y hoy que lo leo, o sea, ahorita ya sí entiendo términos. Tanto el reporte, o sea, el reporte el terapeuta lo dejó como a una chica encargada, o sea, como haciendo prácticas. Este, no lo reportó directamente a la escuela como yo lo esperaba, sino yo estuve pidiendo el reporte y lo llevé al preescolar. Y en el preescolar nada más me daban, sí, lo vamos a hablar, lo vamos a hablar, ¿qué te dijo el terapeuta? No, pues me entregó esto, pero nunca lo vi directamente. Pero ahorita que lo leo digo, ahí decía ecolalia. Y decían varios términos que te dan como la chispa de que pudiera haber sido Asperger, ¿no? Entonces es como, híjole, perdimos dos años. Dos años. Dos años que tú sabes que en los primeros siete años hay una plasticidad en el cerebro que la puedes aprovechar al máximo. Pero bueno, también ya después dije, todo es perfecto, Dios por algo hace las cosas. Sin embargo, yo en todo ese tiempo, como mamá decía, yo lo llevo a terapia de lenguaje porque yo veo que no está hablando y porque tengo otros dos y comparas y dices, es diferente. Entonces la motricidad, dije, pues lo meto a clases de natación. Y hoy digo, híjole, lo hice bien bajo mis propios recursos. Y como el consejo para las mamás es como, crea en tu intuición. O sea, cuando algo no está bien y tú lo sientes, no está bien. Claro. O sea, algo tú puedes hacer por cambiarlo. Cree en tu intuición como mamá. Los papás son papás, sí, pero esa intuición solamente las tenemos las mamás. Sí, claro, claro, por supuesto. Y eso es muy importante, fíjate, que tú lo menciones porque puede ser que lo intuyas, pero lo evadas porque dices tú, no, como mi hijo, ¿no? O sea, eso no me puede pasar a mí. Entonces, tarde que temprano, pues estas cosas van a resultar. Y como tú dices, entre más temprano se detecte cualquier situación, pues es mucho más fácil. El niño ni cuenta se da, además de que estás en un proceso de adaptación y de aprendizaje para él y todo. Entonces, yo creo que es un reto para nosotros como colegios, para los padres de familia también, tener esa apertura también que tienes tú, ¿no? Yo, finalmente, y de verdad te lo digo, te admiro en el sentido de que lejos de cerrarte, pues te pusiste a buscar, ¿no? Y lejos de negar una situación que podía ser dolorosa para ti y decir, no, pues cómo voy a decir esto. Fuiste y lo dijiste a las escuelas, fuiste honesta. Y eso que tú dices, ¿no? Que yo tengo una amiga que tiene una hija con síndrome de Down que ahorita tiene, pues ya me parece que como 20 años. Y es una niña exitosísima porque es modelo, tiene su trabajo. Ella es fisioterapeuta de bebés. Entonces, da masajes a los bebés. Y bueno, la piden muchísimo. O sea, van y hacen su cita y dicen, pero yo quiero con ella, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante que sepamos que finalmente, si los padres de familia ayudamos, los maestros ayudamos, ¿verdad? Los directivos preparamos, ayudando, preparando. Y de esta inclusión que habla la reforma educativa, también ellos nos abren panoramas porque la educación pública sí tienen personal muy preparado para poder atender, ¿no? Y las privadas, ¿no? Las privadas, pues rásquense con sus propias uñas porque ustedes tienen que ver la manera, ¿no? Entonces, pero lo podemos hacer porque hay terapeutas y lo más sencillo es esto, ¿no? Papá, ve, haz un mapeo cerebral o lo que la psicóloga diga, descartamos si es conductual, bueno, pues vamos a atenderlo porque son conductas. Pero si es orgánico, bueno, pues entonces llévalo con un terapeuta y que nos diga qué tenemos que hacer y lo hacemos, ¿no? Y estar en esa comunicación con la terapeuta, con los padres de familia, creo que sí se puede llegar a buen término con los niños. Y finalmente yo tengo un niño ahorita en tercero de secundaria que está en la escolta y con este mismo síndrome. Y nos ha costado, pues sí, aprender, ¿no? Y el temor del maestro a enfrentarse a lo desconocido. Pero después se dan cuenta que realmente, o sea, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, también tienes como maestro, así como tú como mamá tienes esa intuición, como maestro también tienes ese feeling que dices, esto por aquí, ya le sabes, ¿no? Entonces, pues no tener miedo de enfrentarlo. Y pues yo te quiero agradecer que hayas venido al programa porque yo para mí es esa valentía de decir, pues sí, yo tengo un hijo y lo acepto y esto va a servir mucho para que muchas mamás se abran y que las escuelas también sean más inclusivas y nos preparemos más en estos temas que pues ahora están siendo ya cada vez aumentando, ¿no? Entonces, agradecerte mucho, Elvira, que hayas estado aquí en el programa de Educación y Conciencia. Muchas gracias por invitarme. Y que nos compartas todo esto y que ojalá sirva mucho para que de verdad, pues nuestro país empiece a cambiar en esa parte, ¿no? En ser más inclusivas los colegios, sobre todo los particulares, ¿no? Y entonces, pues bueno, agradecemos y nos vemos en una semana más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!